Dale, 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 dale. Duele, duele, duele. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué haces? Para revisar el bar, no pasa nada. Al dar revisar el botiquín, traeme una Buscapina, hermano. Al estrés de los penales, ¿a quién meterán la lista? Yo te digo la lista. Pompadas, cólicos, dolor. En el Mundial, tu panza sufre más que vos. Cuidale con Buscapina, el especialista en cuidar tu panza en el Mundial y siempre.